Hola a todos, hoy un bizcocho básico en la repostería. Lo vamos a hacer con estos ingredientes. Empezamos cascando los huevos y separando las claras de las yemas. ¡Suscríbete al canal! ¡Y lo tenemos! Ahora batimos las claras a punto de nieve. Ya las tengo batidas. Y ahora yo le añado una cucharadita de azúcar para que se queden las claras más firmes. Ya después de estar batiendo un minuto más, cojo las claras y las reservo. Ahora, en un bol aparte le añadimos 115 gramos de mantequilla. Los 250 de azúcar. Y un poquito de esencia de vainilla. La fría de azúcar. Placias de azúcar. Habla de azúcar. Y otro. La fría. Habla de azúcar. Habla de azúcar. ¡Suscríbete! 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 ¿Veis? Ya la he mezclado. Ahora a continuación le vamos añadiendo las yemas pero de una en una, hay que echar una y mezclamos que esté totalmente integrada veis así y ahora echamos la siguiente así tenemos que hacerlo con las cuatro yemas mirad cómo me ha quedado os tenía que quedar una crema así blanquecina os va a cambiar lo vais a notar y ahora ya dejamos de utilizar las varillas en 250 gramos de harina le mezclamos 15 de levadura química la mezclamos bien y ahora este paso que os voy a dar es muy importante comenzamos siempre con un poquito de harina y hay que tamizarla la tamizamos y mezclamos con movimientos envolventes quiere decir de abajo para arriba así veis cuando ya tenemos integrado el harina le añadimos un poquito de leche y volvemos a meterlo igual hemos comenzado con harina y tenemos que acabar también con harina metemos la leche cuando esté metida la leche echamos otro poquito de harina lo mismo se mete la harina volvemos a echar leche así hasta que acabemos pero tenemos que acabar en harina veis ya ha integrado la leche ahora otra vez la harina así hasta que acabemos los dos ingredientes la leche he echado 180 mililitros veis y ya estoy con lo último ya estoy integrándole lo último que me queda de harina ya la leche la tengo totalmente metida ya que es como os decía antes tenéis que acabar con harina como hoy en miento ya está listo y ya está listo Con movimientos envolventes siempre para ir dándole aire y no quitarle el que hemos dado con las varillas abajo para arriba Ahora le vamos a añadir las claras que teníamos montadas ¿Habéis visto como se quedan más firmes con el truquillo ese de la cucharada de azúcar? Pues ahora la tenemos que integrar lo mismo con movimientos envolventes y como quien dice ya la tenemos Ahora en un molde le untamos por todos sus sitios la base y por los laterales bien de mantequilla Y ahora le espolvoreamos un poquito de harina Se la extendemos bien por todos los lados por todas sus paredes y todo Y el exceso lo retiramos Vertemos la mezcla y lo tenemos que llevar al horno precalentado antes a 180 grados Calor arriba y abajo durante unos 35 a 40 minutos según vuestro horno Antes hacer la prueba del palillito, pincháis y si sale mojado hay que dejarlo unos minutos más Que sale seco Vuestro bizcocho está hecho ¡Gracias! 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 Y aquí lo tenéis Hay que dejarlo enfriar para desmoldarlo Y una vez se ha enfriado así lo he emplatado Espero que os haya gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!